Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nutribella. Mi nombre es Verónica Félix. Bueno, el día de hoy voy a platicarles de padecimientos que podemos tratar con plantas. Cuando hablamos de padecimientos degenerativos, cuando falta la memoria, también cuando hay dolor articular, cuando esos dolores también no se soportan. Por ejemplo, hablando de una fibromialgia, de una migraña, que bueno, pues pueden desencadenar pues muchos otros síntomas, entre ellas también la depresión. Entonces voy a estarles platicando de esta planta, Tlacopatli, para atender todo este tipo de casos y bueno, ¿en qué más padecimientos podemos tratar? ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bueno, pues vamos a ver esta planta, Tlacopatli, una de las plantas que bueno, se puede utilizar para atender el dolor. Hablamos cuando se tiene una fibromialgia. A veces, bueno, pues veíamos a los pacientes que eran muy raros los que padecían de esta enfermedad y que aparte de todo es muy difícil diagnosticarlas porque no hay el por qué se pueda dar algo en concreto. Pero cuando ya se tienen varios síntomas, como una depresión, cuando se tiene dolor en los músculos, articulaciones, tendones, o sea, en todo el cuerpo, bueno, pues aquí también podemos ver que podría haber una probabilidad mayor que se pueda padecer ya de esta enfermedad. aparte de que bueno, pues tiene que estarse dando pues un chequeo con su médico para que usted pueda descartar este tipo de padecimientos o si ya lo tiene, bueno, pues tratarse lo más antes posible para que ya no tengamos todos sus efectos secundarios. Y bueno, en este tipo de enfermedades, aparte de que se tiene dolor en todo el cuerpo, hablamos de que es todo el sistema locomotor, bueno, pues afecta también emocionalmente al paciente, ya que bueno, pues afecta que pueda tener pues insomnio, que no pueda dormir bien, que al día siguiente amanece más cansado, que tiene dolor de cabeza y todo esto hace que se empieza a deprimir. Hay veces que no caen tanto de su enfermedad, sino de su depresión, porque ya tienen fatiga crónica. El paciente ya no puede estar haciendo sus actividades cotidianas porque todos estos dolores, pues impide a que pueda tener pues todas estas actividades, ¿no? Aunque no hablamos de que es una degeneración de las articulaciones, como en el caso de una artritis reumatoide, pero de que sí se tiene todo este tipo de dolencias en el cuerpo. Son muy pocas los medicamentos, hablando ya medicamente o hablando también de plantas que puedan llegar a quitar este dolor. Entonces, ahí buscamos en herbolaria, que aparte de quitar el dolor, ayudemos a atender también la depresión y todos los síntomas que se dan físicamente. Y una de las plantas que mayormente podemos utilizar para este tipo de casos, bueno, pues es el tlacopatli. El tlacopatli es excelente para atender dolencias. Entonces, ya les comentaba de la artritis reumatoide, que aparte de todo hay reacciones secundarias a este padecimiento. Ahí sí hay degeneración en las articulaciones porque aparte de todo empieza a haber se quedan en la piel, se quedan en los ojos. El paciente también desencadena este tipo de síntomas como una depresión crónica, una fatiga crónica. Y bueno, aparte porque las articulaciones que ya están degeneradas, bueno, pues impide que puedan hacer sus actividades cotidianas. Hay veces que ya no pueden peinarse, no pueden lavarse los dientes, no pueden comer porque ya no pueden levantar pues algún objeto con sus manos por la propia degeneración que ya se tiene. Entonces, hoy en día, bueno, pues ya se han hecho bastantes estudios sobre la mayoría de plantas medicinales que han tenido bastante éxito para tratar este tipo de enfermedades autoinmunes y degenerativas. Entre ellas está esta planta que es el tlacopatli para atender este tipo de casos. Entonces, aparte de que detiene la degeneración, va a ayudar a detener el dolor, ese dolor que es crónico, que cada vez que hace frío, que estamos en esta etapa del invierno, pues los pacientes que ya están teniendo este tipo de síntomas, bueno, pues les afecta al doble. La frialdad es otra de ellas. Cuando empiezan a desencadenar también frialdad en el cuerpo, bueno, pues también llegan a tener este tipo de padecimientos. Entonces, podemos tratar esta planta, hay que tomarla tres veces al día antes de cada alimento. Y bueno, pues estos son los padecimientos que podemos tratar con esta planta. Hay otra enfermedad también que no es muy común, que es la enfermedad de Sjogren. Esto se puede desencadenar también por el sistema inmunológico, que en vez de estarnos defendiendo a nosotros mismos, nos está atacando. Y ya sé que haya resequedad en muchos lugares del cuerpo, como en los ojos, la boca. El sistema digestivo también tiene muchas complicaciones. Y bueno, pues podemos hacer el uso de esta planta para que no haya tanta sequedad en esas partes. Y bueno, pues atender el sistema inmunológico. Bueno, pues ahorita platicamos más de esta planta. Mientras tanto, bueno, pues vamos a un corte comercial y regresamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues estamos viendo Tlacopatli, una de las plantas que son excelentes para tratar pues muchas dolencias. Hoy en día también muchas personas ya desencadenan dolores de cabeza, que bueno, pues se va irradiando a una migraña. Ese tipo de dolor, bueno, pues tienen que estar tomando medicamentos cada vez más fuertes para que eso se vaya quitando. Bueno, esto sería momentáneamente porque por lo regular, pues el dolor es paulatinamente. Hay veces que no soportan la luz, no soportan también el ruido. Todo les causa dolor de cabeza, aparte pues mucha irritación nerviosa. Y esto hace que, bueno, pues tengan muchos problemas a nivel familiar y también con la sociedad. Bueno, pues esto podemos tratarlo y quitarlo, por supuesto, para que cada vez sea menos el dolor. Y no tengan que utilizar medicamentos cada vez más fuertes. Esto es lo que va a hacer esta planta. Ir quitando todas esas dolencias, ayudar a atenderlo. Y bueno, para que ya no se esté desencadenando este tipo de dolor. Y podemos utilizar entonces esta planta que es el tlacopatli. Otro de los usos que también podemos darle a tlacopatli es para atender, pues, el dolor del útero. Cuando se tiene cólicos, cuando después del parto también tienen hemorragias. O simplemente en una mujer que está en esta etapa ya de la fertilidad, que, bueno, pues empieza a tener una menstruación muy dolorosa. Menstruación irregular, que, bueno, pues tiene también cólicos, retención de líquidos. Esto se puede dar por varias causas. Una podría ser por endometriosis. Otra porque se tenga ya quistes en los ovarios. U otra más que es un poquito más complicada, que es la miomatosis. Pero, pues, nunca es tarde para tratar ese tipo de padecimientos. Y tampoco es difícil, porque, bueno, poliherbolaria ha demostrado que puede ayudar a quitar todo este tipo de síntomas y padecimientos, tumoraciones que ya se puedan tener en este órgano reproductor femenino. Para eso, para mantenerlo saludable, bueno, pues podemos utilizar esta planta, que es el tlacopatli, para atender ese tipo de dolencias. Y sobre todo, cuando siempre sienta usted frío. Hay veces que, aunque haga calor, siempre tenemos las manos frías, los pies fríos. Esto pasa porque, bueno, hay algunas personas que tienen la presión arterial baja, porque tienen mala circulación, porque padezcan de várices. Bueno, pues, todo este tipo de causantes, pues, pueden desencadenar, pues, esa frialdad, esa mala circulación. Y, bueno, pues, podemos hacer el uso de esta planta, tlacopatli, para que, bueno, pues, evitamos todo ese tipo de padecimientos, para levantar el sistema inmune. Y, bueno, para todo ese tipo de dolencias. Hay muchas personas que siempre se quejan del dolor reumático, dolor de cabeza, dolor de la espalda, también dolor cuando se tiene llenas rodillas, ese cuello rígido por el estrés, por la ansiedad que se está presentando. Hay personas, inclusive, que llegan a dormir con los dientes apretados y que al día siguiente les duele la mandíbula. Bueno, pues, en todo ese tipo de casos, vamos a utilizar esta planta, para que, bueno, pues, vayamos evitando a que se tenga también trastornos crónicos. Recuerda que si desde que aparece un síntoma, si no lo atendemos a tiempo, eso va a ir desencadenando enfermedades hasta cuando llegan ya a un nivel severo. Entonces, ¿para qué esperar hasta ese tipo de casos, no? Como un simple dolor de cabeza, que siempre va a ser intermitente, que hoy sí me duele, mañana no, dos días me vuelve a doler. Entonces, ahí ya se puede ir desencadenando una migraña, que ese dolor puede ser un poco más fuerte. Y, bueno, pues, hasta que puedan postrarlos ya en la cama, que ya no puedan salir. Entonces, ¿para qué llegar a ese tipo de casos? Utilicen esta planta para atender todo ese tipo de padecimientos crónicos. Y, bueno, pues, les tengo aquí también, pues, una fórmula magistral. Se ha utilizado bastante para atender Alzheimer, para atender también Parkinson, personas que tienen fibromialgia o también que ya padecen de migraña. Utilicen esta fórmula magistral para todo ese tipo de casos. ¿Y por qué para todo ese tipo de enfermedades? Esta fórmula, porque, bueno, pues, todas las plantas tienen muchos usos, tienen también varios principios activos que hacen que hagan una buena reacción en nuestro organismo, que atiendan también los padecimientos. Por eso, con una sola fórmula podemos atender todas las enfermedades que pueda llegar a tener un paciente. Y, entonces, por ese tipo de casos, bueno, podemos atender todo este tipo de síntomas o padecimientos que ya se tenga. Bueno, pues, les doy las plantas que van a utilizar. La primera planta es Tlacopatli. Y ponemos palo de muerto, mano de mono, galusa, salguero y, por último, cardo rojo. Todas las plantas se mezclan. Ya de la mezcla agarramos una cucharada sopera para agregarle a un litro de agua. Dejamos que hierva 10 minutos y esto se va a tomar como agua de uso. De cápsulas, vamos a utilizar aceite de prímula. Tiene compuesta con borraja. La segunda cápsula, que sea fosfatidilcolina. Y la tercera, vamos a utilizar este suplemento para atender ya la nutrición de nuestro cerebro, para mejorar la circulación sanguínea, que es el crisantelo. Para tomar una cápsula de cada una, antes de cada alimento, tres veces al día. Y este sería el tratamiento para ocho semanas. Tómelo de verdad. Esto le va a ayudar bastante para usted que llegue a tener todo este tipo de síntomas o padecimientos. Bueno, pues también, si usted desea platicar con algún asesor herbolario, lo puede hacer con muchísimo gusto. Bueno, pues ahí podemos atenderle. Una servidora puede atenderle ahí con muchísimo gusto. El teléfono 5764-5950. Puede marcar de la extensión 102 a la 105 para que, bueno, pues ahí entre su llamada. Si no puede acudir a la tienda también a comprar sus suplementos o su tratamiento, bueno, pues se le puede enviar hasta las puertas de su hogar. Solo marcando ahí de la extensión 102 a la 105, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde. Y bueno, para que escuche también los programas las 24 horas del día en www.radio.lavozdelangeldetusalud.com.mx. Las redes sociales ahí las puede encontrar, el podcast, también pues las páginas de YouTube para que, bueno, pues usted pueda seguir aprendiendo sobre las plantas medicinales. Bueno, ya llegó la hora de despedirme. Muchísimas gracias que me hayan acompañado en este su programa NutriBella. Mi nombre es Verónica Félix. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Beleza, sexualidad, ginecología y nutrición.